El gobernador del estado de Oaxaca, Gabinocue Monteagudo, tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, así como de la Coordinación de Asesores del Gobierno de la Entidad y del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado, Alejandro López Jarquín, Francisco Martínez Neri, Manuel de Jesús López López y Gerardo Albino González, respectivamente. Expresar que inspirados precisamente en la herencia juarista, hemos trabajado en la construcción de un gobierno honesto y de resultados, que nos permitirá consolidar la transición democrática de Oaxaca. Hoy Oaxaca nuevamente se pone a la vanguardia. A decir del mandatario estatal, esos cambios forman parte de la ruta de modernización que su administración plantea a fin de cumplir objetivos de tener un gobierno cercano a la gente. Dijo que son ajustes naturales y necesarios para el desempeño de la función pública. Asimismo, puntualizó que es un gobierno de coalición en donde las fuerzas políticas están representadas. ¿Y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se les ha conferido el día de hoy? Sí, con respuestas. Si así lo hicieran, que la nación y el Estado se lo reconozcan. Muchas gracias y muchas felicitaciones y éxitos en sus nuevas responsabilidades. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.